¿Estás buscando un castillo para construir en tu mundo de Minecraft pero no sabes cuál es la mejor opción para ti? Pues yo soy Arcano y el día de hoy te traigo 5 ideas de castillos espectaculares para Minecraft. Y lo mejor de todo es que cada uno de estos castillos tienen un tutorial paso a paso. Así que te los iré dejando tanto en etiquetas aquí arriba como en la descripción del video. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Y bueno gente, vamos a empezar con este mi primer mega castillo. Uno de mis más grandes proyectos y también de los primeros que hice. Es un gran castillo que tiene una temática medieval, quiero que lo pienso es más como un poco medieval fantástico comparándolo con los últimos castillos que he construido. Si lo comparamos aquí con mi tamaño se van a dar cuenta que es un castillo bastante grande. En donde este diseño, la puerta principal conecta básicamente con el edificio principal de nuestro castillo. Contamos con una gran muralla alrededor para protegernos de todas esas adversidades y contamos con 6 grandes torres a los lados. Nuestro edificio principal en el centro es un edificio bastante grande que cuenta con una mega torre en la parte central que es espectacular. Y alrededor de nuestro castillo principal contamos con este pequeño pasadizo que es como un poco con vegetación y algunas escaleras a los lados como pueden ver que nos permite entrar a nuestras murallas y a las torres también tienen su puertecita a cada una por esta zona. Acá en la parte de atrás nuestro castillo también cuenta con una segunda puerta la cual conecta directamente acá con nuestra muralla y acá en la parte de arriba tenemos otras dos torrecitas a este lado que conectan con esta parte que es como una especie de terraza que hay en la parte trasera de nuestra torre. Este es un castillo demasiado demasiado épico y como pequeño dato curioso este castillo está construido en Tortillaland. Y para nuestro segundo castillo pasamos de una mega construcción a algo mucho más pequeño. Este es un pequeño castillo pero que tiene todo lo necesario para survival y funciona perfectamente como base inicial. Y aparte de todo es uno de los pocos castillos que también cuentan con una bonita decoración en la parte de adentro. Este castillo cuenta con 3 edificios principales. La parte de atrás que viene siendo nuestra casa con una torre que es nuestra sala de encantamientos. Una es el segundo edificio en la parte derecha que es nuestra sala de hornos y en la parte de al frente tenemos nuestra entrada que en la parte de arriba tiene como una especie de armería. Y ahora si si entramos acá por la puerta de nuestro castillo llegamos directamente al patio y a la zona de acá de cultivos y en esta parte donde podemos tener animales. En nuestra herrería también tenemos una parte interior con cofres, con hornos y todo lo necesario para esta sala. Si venimos por esta zona y tomamos estas escaleras en la entrada vamos a llegar a esta habitación que funciona como una especie de almacenamiento y zona de armas. Y ahora si si entramos a nuestra habitación principal en la parte de abajo tenemos nuestra cocina. Tenemos unas lindas escaleras en forma de caracol que llegan a todos nuestros pisos. Acá tenemos nuestra linda habitación super decorada. En el ático de la casa tenemos nuestra sala de cofres con harto espacio de almacenamiento. Y si tomamos estas escaleras del último piso entraríamos a la torre que viene siendo nuestra sala de encantamientos. Y como se pueden dar cuenta es un castillo pequeño pero super funcional perfecto para tu survival. Como tercer castillo vamos a ver este proyecto que básicamente fue el último castillo que construí que es un castillo de Diorita. Cuando comencé este proyecto básicamente lo que hice fue hacer esta puerta que era lo que iba a enseñar. Y luego cuando vi esta puerta que me gustó bastante dije pues porque no lo convertimos en un castillo completamente toda esta decoración. Y este terminó siendo el resultado final de la idea de convertir una puerta en un castillo. Creo que es uno de los castillos que visualmente y a la hora de decoración más me ha gustado de los que he construido. La combinación de colores entre la Diorita blanca, la madera diabeto y los ladrillos de lodo me parece que queda espectacular. Como se pueden dar cuenta es un castillo que es bastante grande pero tampoco es super super enorme. Contamos con una entrada principal como les decía bastante bonita con dos torres y un pequeño puente en el medio. A este lado contamos con un pequeño castillito o fortaleza que como yo lo veo es como una especie de edificio militar o algo así por el estilo. Y por este lado contamos con una pequeña torre que la veo más como una especie de granero o como un almacenamiento o algo así de esta parte de nuestro castillo. Y a la parte derecha tenemos nuestro edificio principal con harto espacio en la parte de adentro. La entrada principal a nuestro castillo y al lado de este se encuentra nuestra mega torre que creo que es la parte principal de este castillo. Y como pueden darse cuenta también está rodeado por una muralla de andesita bastante sencilla pero que me parece que queda muy bonita y un gran espacio en medio que pueden utilizar como ustedes deseen. En resumen es un gran castillo que destaca sobre todo por su parte estética y decorativa pero que igualmente tiene mucho espacio para poder utilizar en grandes cosas. Para nuestro cuarto castillo vamos a cambiar de bioma porque vamos a traer un castillo del desierto. Este castillo del desierto me gusta demasiado ya que tomé como inspiración un poco la arquitectura árabe o algo así por el estilo con estas cúpulas que tenemos en la parte de arriba. Es un castillo sencillo con forma cuadrada en la cual los materiales principales son la arenisca, la arenisca roja y la madera de acacia. Pero aún así si se dan cuenta tiene una decoración bastante elaborada que le da un toque como de castillo lujoso del desierto o algo así. Contamos con una estructura principal rodeada por cuatro torres en sus esquinas y una cúpula central bastante linda que nos permite subir a esta parte del castillo. Y si se pueden dar cuenta tanto la entrada como la parte de los lados y la parte trasera de nuestro castillo están decorados de una forma súper original y bonita. Y como pueden ver este castillo lo utilicé en una de mis mega construcciones la ciudad oasis del desierto como se pueden dar cuenta queda espectacularmente colocado en esa parte de ahí. Y bueno para nuestro último castillo les traigo uno de los castillos que mejor han funcionado en todas mis redes sociales. Es un gran castillo medieval con decoración un poco fantástica. Si se pueden dar cuenta es un castillo donde su material principal es la piedra y los ladrillos de piedra pero en todas sus paredes hay una gran cantidad de detalle que hace que se vea magnífico. Y acá la parte de al frente definitivamente es mi parte favorita del castillo con la decoración tanto de la puerta como este gran vidrial que tenemos en el centro. Es un gran castillo que nuevamente cuenta con cuatro torres en sus esquinas, dos pequeñas en la parte de al frente y dos un poco más grandes en la parte de atrás. También contamos con una mega torre acá en la parte del centro de atrás que conecta con estas dos pequeñas torrecitas que sirven como vigilancia en la parte de al frente. Y la parte de su tejado viene siendo de este color azul que le da un toque un poco más fantástico a nuestro castillo. Y este castillo en particular no tiene decoración interior pero si tiene una estructura en la parte de adentro con diferentes niveles y escaleras que nos llevan a las diferentes partes de nuestro castillo. Este castillo en particular me parece que es la mejor opción si tú quieres tener un mega castillo que sea super imponente para poder presumirlo ante tus amigos pero que al mismo tiempo sea fácil de construir ya que a mi parecer la estructura es bastante sencilla de copiar y de recrear. Y en definitiva es uno de mis castillos favoritos. Y si ninguno de estos cinco castillos que acabamos de ver te ha convencido aquí en pantalla te estará apareciendo un próximo video con cinco mejores castillos para todos ustedes. Espero que les haya gustado el video y recuerden que en la descripción están todos los tutoriales de los castillos que acabamos de ver. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!